Esta noche nos visita la segunda tenente de alcalde y portavoz de Medina I, Olga Moíno, para hablar de actualidad política de la Villa. Señora Moíno, buenas noches. Buenas noches, Javier. Es la primera vez que la presento como segunda tenente de alcalde, porque después de las elecciones ha habido ahí un pacto, un pacto de gobernabilidad, vos, Medina I, Partido Popular. Bueno, sí, hubo una invitación por parte del alcalde, de Guzmán Gómez, de que participáramos en el gobierno municipal, lo cual mi compañero David Alonso y yo agradecimos. Supimos ver la oportunidad de dar continuidad a lo que ya llevábamos haciendo los últimos cuatro años, donde formamos parte del gobierno municipal. Y en ese momento, pues a nosotros la verdad nos alegró el seguir participando del día a día, de lo que es la organización un poquito y de lo que podemos hacer en el ayuntamiento. Son tiempos difíciles, pero entendemos que son tiempos que es para dar continuidad un poco a la anterior legislatura. Con lo cual, David y yo somos conocedores del ayuntamiento, hemos trabajado muchísimo. No se ha roto el pacto realmente cuando se ha renovado la legislatura. Con Medina I hemos sido compañeros de trabajo fieles, trabajadores y sobre todo con el objetivo de mejorar Medina del Campo. Ese objetivo que pretendíamos continuar con más apoyos en esta legislatura, pero bueno, que con los dos concejales que obtuvimos con el respaldo de los medineses, pues se nos ha dado la oportunidad de seguir participando, haciendo cosas y la hemos aprovechado y estamos encantados de estar aquí. Lo que pasa es que ustedes dos han cambiado de áreas, ¿no? Porque yo recuerdo que David Alonso llevaba concejal 24 horas, servicios municipales, juventud, creo recordar. Y ahora, ¿cómo ha quedado David Alonso? También llevaba Medio Ambiente, que es otra de las concejalías que ahora lleva y realmente lo que David Alonso no va a llevar es todo el tema de la coordinación de servicios. Ese área que es un área enorme de muchísimo trabajo y que ahora realmente lo va a llevar Borja del Barrio, que va en el mismo área de urbanismo. Él ya estaba, Borja, en el organigrama, en la anterior legislatura, como coordinador de esa área en la que estaba también esa concejalía que llevaba David. Y al final, Borja conoce perfectamente todo el tema de la coordinación y lo une perfectamente al urbanismo, que es un poco lo que se hizo en la anterior legislatura. Muchas veces el trabajo iba un poco... el de campo le llevaba a David y después, bueno, pues trasladaba las cosas hasta donde ya tenía que darse un paso más por parte de urbanismo y era donde al final, pues había cosas que progresaban y otras no. David Alonso lleva el Medio Ambiente, la Juventud, por supuesto, que es algo que... un campo que nos apasiona, que es el relevo generacional que tenemos que tener en Medina del Campo y que además hay muchísimo por hacer, es una obligación que tenemos los mayores, el darles oportunidades a los jóvenes. Y después yo, en la anterior legislatura, llevaba la coordinación de áreas, siendo teniente de alcalde, y al final, pues dispuse de una partida presupuestaria que no gasté, porque no había posibilidades de calzar ninguno de esos proyectos porque no había manera de hacerlo, a pesar de que estaba en el presupuesto, con todo lo que se haya dicho. Me iba a disculpar porque los vecinos a lo mejor no han entendido esa partida que usted había solicitado, que luego después no se llegase a invertir, ¿no? Claro, pues una partida donde lo que queríamos era sacar adelante esos proyectos de una manera ágil, que no tuviera que pasar por otros compartimentos estancos porque comprometían a varias áreas del ayuntamiento, por eso yo era la coordinadora de áreas, pero que finalmente, pues desde el tema de los dineros, la intervención municipal, con ese cambio que hubo en la intervención municipal y luego el ocuparle por parte de otra persona durante un tiempo parcial, pues no vio el encaje de esa partida y al final pues no pude disponer de ella para sacar adelante algún proyecto más de los que ya había sacado, como el tema del mercado del comercio, de Mecamego, que es un proyecto que yo sí que pude hacer con esa partida y fue el único que realmente pude gastar, pero me alegro muchísimo porque si no hubiéramos sido diligentes en preparar eso, pues no hubiéramos realizado este gran proyecto que ahora mismo está en fase de empezar a licitar todas esas actuaciones que tienen que dinamizar nuestro comercio. Con lo cual, al final, ahora mismo en esta legislatura, a mí me preocupaba muchísimo dar continuidad a proyectos en los que estaba muy involucrada, que había trabajado muchísimo y que además veía que estábamos en una fase en la que es cuestión de perseverar el poder continuar con ellos y que los medinenses vean la luz. Por eso, apostamos por esa concejalía de innovación y nuevas oportunidades, muy centrados en la lucha contra la despoblación y donde era necesario tener un técnico municipal que en la anterior etapa no pude disponer de él y era coordinado con la OMICO, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que funciona de una manera estupenda, que tiene desde luego el respaldo y el apoyo de los medinenses porque ven que desde ese servicio se les hace caso y se les da solución a muchos de los problemas cotidianos con los que llegan al ayuntamiento y creo que es un área que está por hacer más pública todavía, por hacerla más visible y por aprovecharla todavía más. Eso pasa por tener recursos, por supuesto, que eso se peleará en los presupuestos municipales, pero yo soy una persona que me ilusiono bastante con nuevos proyectos, con nuevos retos y me parece que ahí tenemos una oportunidad muy buena de sacar cosas importantes adelante. Sí, yo recuerdo que estaba usted ilusionada con una aplicación para los teléfonos móviles, una app llamada Raíces, que además usted estaba compaginando con su anterior compañero, con Julio Padrones, creo recordar que entonces que era el encargado él de esta área. Sí, pues echamos, precisamente ahora va a ser el año, echamos a andar esta aplicación enfocada y dirigida sobre todo a la gente mayor, a la gente que tenía dificultades en el reto de la brecha digital para poder llegar a través de las aplicaciones a determinados recursos que por el tema de la pandemia no había otra que hacerlo así, como la cita previa o incluso hacer compras que se les pudiera servir en sus casas, tener acceso a servicios públicos de una manera rápida, fácil, que no fuera engorrosa como otras app que todos tenemos en nuestros teléfonos y que al final se quedan ahí obsoletas y que no valen para nada. Esta app va a ser un año, la presentamos con muchísima ilusión, donde además participaron gente de la villa en un vídeo promocional precioso que además era muy visual y se veía de qué manera podía ayudar esta aplicación en el día a día de un vecino corriente, normal y como cualquiera de los que estamos en la calle. Ha funcionado, está funcionando espectacularmente, pero hay que darle una vueltita, hay que darle una vuelta y ahora mismo a través de unas encuestas que también hicimos llegar a nuestros vecinos hace un tiempito, pues se han sacado unas conclusiones de cosas que se pueden mejorar, otras cosas que no estaban incluidas y que los vecinos nos demandan y hay otras que los vecinos directamente no las han aprovechado, no les ha gustado. Con lo cual ya estamos con las personas que llevan esta aplicación en contacto para hacer ese contrato del servicio, de esa renovación y actualización de la app y lo iremos presentando a nuestros vecinos porque creemos que, yo ahora mismo no me sé los datos, sé que hay muchísima gente que la tiene descargada en sus móviles, gente que vive fuera de Medina, que se interesan por Medina y que consultan la app para ver qué pasa en su pueblo y en los sitios donde a ellos les gusta estar. Con lo cual creo que es un reto importantísimo, que además ya le hemos empezado a trabajar, nada más tomar el relevo en esta nueva legislatura, porque David y yo somos de la opinión de que las cosas hay que hacerlas al principio, al principio es donde tenemos que marcar un poquito las líneas maestras, la estrategia de lo que queremos para los próximos cuatro años y por eso hemos empezado ya a reunirnos con toda la gente de esta nueva etapa, de estos nuevos proyectos en los que unos es para dar continuidad y otros directamente son proyectos nuevos. El pasado jueves tuvo lugar la primera sesión plenaria de carácter, en este caso, ordinario, puesto que ahora va a ser todos los últimos jueves, en lugar del miércoles de final de mes. Y ustedes, 14 votos a favor del grupo de gobiernos, 7 en contra, que son la oposición, los 20 concejales, bueno pues en este caso vamos a hablar del hospital de Medina. Desde la oposición se presentaron unas mociones para el tema del hospital, el próximo día 10 hay una concentración donde al parecer ustedes, el grupo de gobierno, los 14 se abstuvieron. Y los 7 de la oposición votaron a favor de esa concentración. No fue así. Como asunto de urgencia, el grupo de gobierno preparó una declaración institucional a la que invitó a adherirse a todos los concejales de la corporación, precisamente para apoyar esa movilización ciudadana que ha salido de las asociaciones de vecinos de Medina del Campo, de Rodilana y de Gómez Narro, precisamente para defender los servicios que presta el hospital de Medina del Campo y que en los últimos tiempos, por distintos problemas de tema de especialistas médicos, pues hemos visto como nos están haciendo de la manera como estamos acostumbrados, con una atención diaria y de calidad. Por eso nos pareció importante hacer participativos extensos y que fuera todo el Ayuntamiento de Medina del Campo el que respaldara de una manera unánime esa concentración ciudadana a la que nos unimos, que apoyamos absolutamente, que además la importancia de este tema del apoyo era precisamente para que no se politizara, para que nadie tratara de llevar rédito político a algo que es de todos, que es la sanidad que disfrutamos a través de nuestro hospital y por eso se presentó como asunto de urgencia, previo a las mociones, esa declaración de apoyo precisamente a esta movilización en la que vamos a estar absolutamente todos. Eso, por supuesto, recogió el apoyo unánime del pleno, de los 21 concejales, y después lo que llevó uno de los grupos de la oposición era un título instar a la Junta por la defensa del hospital, que ya lo hemos hecho antes, lo habíamos hecho como asunto de urgencia y lo hemos hecho siempre. El apoyo al hospital, por supuesto, ¿cómo no vamos a apoyar la sanidad que es de todos? Y yo en primera persona, que son mis lentejas. Es que hay gente que no entiende que cuando yo hablo del tema del hospital, lo hablo con un conocimiento que puede tener cualquiera de las personas que están en la corporación municipal, porque todos tienen derecho a informarse, a llamar a las puertas que necesiten, pero yo lo que no me gusta es que se manipulen las informaciones, que se digan verdades a medias que al final no dejan de ser mentiras. Por eso, cuando se habla, por ejemplo, del cierre del hospital o del desmantelamiento, esas son palabras muy gruesas. Esas son un tipo de miedo el que se está metiendo a la población con esto, que yo creo de verdad que no nos merecemos la gente. No es verdad que quieran desmantelar al hospital. Por supuesto, vamos a ver, yo como te digo, Javier, yo primero, bueno, como ciudadana que soy, usuaria de los servicios sanitarios, pero es que también soy trabajadora del hospital. Ahí, desde luego, creo que a nadie se le escapa que si hubiera cualquier atisbo de que hubiera un problema de esos que está la gente numerando, los primeros que salían a la calle eran los sindicatos de los trabajadores. Ahí hablamos de que incluso cuando esta movilización ciudadana, a través de las asociaciones, que me ha parecido lícita, valiente, y que además hay que respaldarla, como hace 40 años la gente de Medina salió a las calles a respaldar ese proyecto que finalmente le tenemos. Cuando estas asociaciones se han acercado a conocer un poquito el tema de los profesionales, los sindicatos han hablado con ellas y les han dicho que los trabajadores, los trabajadores profesionales de enfermería, de TCAES, de los servicios y tal, ellos nos defienden en la junta de personal. Y estamos, vamos, que ellos no veían ningún peligro de los que anunciaban y se corría un poco por las calles. Sí que es cierto que hay determinados especialistas médicos que no están siendo repuestos por distintos temas, que es lo que hemos hablado. Porque ahora mismo, dentro de esa plantilla orgánica que cuenta el hospital de Medina del Campo, que es donde nos tenemos que mirar, porque es la plantilla que tenemos de alguna manera regulada, autorizada y presupuestada, que es lo importante. Bueno, pues de parte de esos profesionales médicos hay algunos que por distintos permisos, por excedencias, por cuidados de hijos, por permisos de paternidad, por ejemplo, han decidido de una manera totalmente constitucional acogerse a esos derechos sin que, desde las instancias superiores, se vea de qué manera se puede reponer la falta de esos profesionales. Con lo cual, ese es un tema que compete directamente a la gestión. Es ahí donde tenemos que ir, a que se gestionen precisamente esos huecos que quedan y que tienen que seguir siendo los que den los servicios de calidad a los que estamos acostumbrados desde hace 35 años. Y, por supuesto, que vamos a estar acompañando a la ciudadanía en la defensa de esos derechos y de esa atención de calidad como la que llevamos disfrutando desde hace 35 años. Pero yo me gustaría desde aquí tranquilizar a la población y, sobre todo, decirle que el ayuntamiento, toda la corporación, por eso nos pareció importante hacer esta declaración institucional, va a estar ahí porque somos ciudadanos y somos, como ellos, los más interesados en defender la calidad de estos servicios. Pues el próximo miércoles, pasado mañana, aquí van a estar todas las asociaciones de vecinos, toda la población de Medina y de las pedanías para conocer su inquietud por el tema del hospital, que son los convocantes de esta concentración para el próximo día jueves, día 10 de agosto. Entonces, de momento, usted nos dice que podemos estar tranquilos, que el hospital no se marcha ni se cierra. Yo lo que le digo es que son palabras muy gordas el decir que se va a cerrar el hospital, que se está desmantelando, cuando a mí, precisamente, se lo dije en el pleno, por la mañana, como trabajadora que soy del hospital, había una nota en el mail que tenemos institucional del SACIL, donde el gerente nos hacía llegar la previsión de que va a haber unas obras de reforma dentro de los laboratorios para mejorarles, para que sean ir con los tiempos, pues modernizarles, porque al final no dejan de innovarse de manera continua todas las pruebas diagnósticas, y lo que nos pedía era un poco que fuéramos un poquito, estuviéramos tranquilos en nuestro día a día si las obras habían algún momento en las que nos hacían cambiar los circuitos de llevar esas pruebas a los laboratorios, por ejemplo. Con lo cual, yo, cuando el director gerente escribe a todos los trabajadores, no a mí sola, sino a todos los trabajadores del hospital, que somos cerca de 500 personas las que trabajamos allí, y nos informa de que va a haber unas obras y de que, por favor, tengamos paciencia hasta que todo esto se ponga al día, pues hombre, yo creo que por lo menos no podemos decir que es que con esas obras en Ciernes se va a cerrar el hospital de Medina del Campo y se está asustando a la población, sobre todo a la población mayor. En esta zona tenemos gente que depende diariamente de esos especialistas y yo creo que no merecen de verdad que se les asuste. Por cierto, ¿qué valoración podemos hacer del pleno? ¿Cómo se valora lo ocurrido en el mismo? Bueno, iniciamos ese primer pleno ordinario, como apuntabas, los asuntos cotidianos del día, la aprobación de las actas, las resoluciones de alcaldía, y como no se habían constituido las comisiones informativas, pues no se pudo llevar ninguno de los asuntos pendientes, precisamente por los tiempos. Con lo cual, vamos a tener ya inmediatamente, además, alguna de forma extraordinaria comisiones informativas, ya para dinamizar todo esto, porque es que hay que echar a andar la rueda de la organización diaria del ayuntamiento. Necesitamos activar todo eso, necesitamos que nuestros proveedores cobren ya de una vez, que nuestros trabajadores cobren esas horas que se les debe. Necesitamos activar todo esto, de verdad, porque es que al final no podemos estar siempre mirando a que ha habido unas elecciones generales, o a que se tenían que resolver primero las municipales, ver cómo, no sé, yo creo que la gente al final lo que quiere es que le demos ese dinamismo y que le aliviemos en esas preocupaciones y en esos servicios que necesitan del ayuntamiento. Lo que hay una sensación es los vecinos de Medina, que llevamos desde el mes de abril, pues que está el ayuntamiento parado. Es que es una sensación... Es que es una sensación... En las elecciones locales, después las elecciones que están en el pueblo, usted de acuerdo, informar la corporación, la nueva corporación, luego después las elecciones generales, entonces hay una sensación al verano. Vas al ayuntamiento y están los técnicos, la mitad de vacaciones, por no decir casi todos los técnicos, que es lícito que están de vacaciones, ¿no? Claro, o sea, al final es lícito todo, los trabajadores tienen que tener sus permisos, pero ahí no podemos para el ayuntamiento, tenemos que continuar el problema que tenemos con el tema de la intervención, de qué manera se está resolviendo, que al final por intervención pasan absolutamente todos los contratos, es donde se fiscaliza todos los gastos del ayuntamiento, es donde se fiscalizan esos servicios de los mismos trabajadores para abonarles esas horas extraordinarias, esas facturas de los proveedores, es un servicio imprescindible que ahora mismo le tenemos como le tenemos, seguimos teniéndole como le teníamos en la anterior legislatura. No hay secretario. El secretario, ahora mismo tenemos un secretario provisional al cual yo le agradezco muchísimo el esfuerzo que está haciendo Ángel, una persona que ya la llevamos conociendo muchísimos años, además por su excelente trayectoria en la mancomunidad Tierras de Medina y que yo le agradezco desde aquí de manera pública el esfuerzo que ha hecho en ayudarnos, porque realmente esas figuras importantísimas como es la intervención municipal y sobre todo el secretario, esa figura del secretario, ese jurídico, son imprescindibles de verdad para que el ayuntamiento esté, aunque de una manera relentizada por todo lo que venimos acumulando, pero para que no se llegue a parar. Es que la inercia que llevábamos era ya terrible y ahora tengo que decir desde aquí que Ángel está llevando a cabo un esfuerzo enorme, porque además él llegaba al ayuntamiento de Medina del Campo siendo conocedor desde la mancomunidad y desde su buen hacer desde otras poblaciones donde es secretario, pero realmente el ayuntamiento de Medina del Campo es una plaza bastante complicada, con muchísimos trabajadores, con unos retos importantes en cuanto a contratos de muchísimo dinero, a resoluciones de subvenciones, además muy cuantiosas, y en fin, de verdad que ha sido muy diligente y se ha puesto, no ha reparado en horas para que le consultemos, para estar ahí, de verdad, resolviendo esos problemas que yo le agradezco muchísimo, de verdad, que se haya decidido a ayudarnos de esta manera, porque si no, de verdad, lo hubiéramos tenido, pero que muy dificultoso, hasta el punto de no poder constituir incluso el ayuntamiento. Sí, sí, yo estoy de acuerdo perfectamente con usted en el sentido que hay que agradecer a Ángel su aportación, pero tampoco puede depender del ayuntamiento de Medina de un favor de un secretario. Pues es que al final, Medina del Campo es una plaza que tiene que tener esos técnicos que además son capacitados a nivel nacional, que es que sin ellos, sin su firma y sin sus informes, pues no podemos hacer nada, podemos tener mucha voluntad, pero al final no se pueden hacer las cosas sin que pasen por estos servicios, entonces los habilitados nacionales lo son precisamente porque han sacado su oposición y son los que refutan la legalidad de las acciones que se hacen en el ayuntamiento. Son súper necesarios y yo de verdad le agradezco muchísimo a Ángel porque soy de la opinión de que no es lo mismo de qué manera está involucrado una persona que conoce Medina, que es de Medina, que patea todos los días y ve las dificultades de Medina, pues al final con otras personas, otros técnicos que realmente vienen aquí, los que en parte cuando no teletrabajan, conocen lo que es sus problemas de trabajo y sus métodos de trabajo, pero al final no conocen como nosotros, como los ciudadanos de Medina, los problemas que tenemos. Yo creo que una persona de Medina da un matiz importantísimo a estas diligencias y a esta agilidad en el ayuntamiento, con lo cual yo invito a toda esa gente que tenemos dispersa por tantísimos sitios, que son medinenses, que al final están desarrollando su buen hacer en otros sitios, pues que al final si tienen oportunidad también de venirse para aquí, para Medina del Campo y desarrollar aquí su profesionalidad, su carrera profesional, pues estoy segura de que nos iba a ayudar también muchísimo. Pues estos días, paseando por Medina, había algunos vecinos que estaban un poco indignados, indignados porque dicen que tienen en su zona, donde viven ellos, en su barrio, pues ocho farolas, de las ocho no funcionan cinco, desde que estamos oscuras. Desde primero la luz LED, que parece que alumbra menos que la luz anterior que había, y encima tenemos no la mitad, más de la mitad de las ocho, cinco fundidas, o que no funcionan, dice, y no sabemos qué hacer. Y antes estaba su compañero David Alonso, que por lo menos él contestaba, a lo mejor no sé si haría algo o no haría nada, pero por lo menos contestaba a los vecinos, pero es que ahora ni si les contestan a los vecinos. Por parte del contejal que sea responsable de este tema, pues hay una dejadez. Bueno, realmente lo que tienen que conocer los vecinos es que el contrato de las LED, ese contrato todavía no está recibido de manera legal en el ayuntamiento. Es decir, no se puede ejecutar el mantenimiento por parte de los electricistas municipales del servicio de mantenimiento porque esa obra no está recibida. Eso es lo que el otro día mi compañero David Alonso, en la réplica que le hizo a Luis Manuel Pascual, que precisamente llevaban una moción diciendo el tema de cómo estaba este tema de las luces. O sea, que en el pleno se habló del tema de este tema. Sí, fue una moción que llevó el Partido Socialista y, hombre, llama la atención que precisamente Luis Manuel Pascual, que fue el concejal que preparó ese contrato por un millón y pico de euros cuando se acomodaron la luz tradicional a las LED, en ese contrato de un millón y pico de euros, ellos prepararon, ellos y hablo de en ese momento el gobierno municipal, preparó ese contrato y ese es el contrato que tenemos vigente. No podemos cambiar un contrato, todavía no han pasado los cinco años pertinentes de cinco o seis años, que es lo que marca un poquito la administración, los contratos de la administración general. Creo que eso lo habló también Borja del Barrio en su intervención, en su réplica a Luis Manuel Pascual. Pero bueno, aquí a lo que vamos, que es a decirles a los vecinos que ahora mismo no se puede, por parte del ayuntamiento, cambiar esas luminarias que son defectuosas. Entonces mañana se funden todas y está metida a oscuras. No, es que... Algo se podrá hacer. Sí, algo, por supuesto. ¿Algo se podrá hacer? Por supuesto que ahí lo que hay que hacer es con la empresa llegar al tipo de acuerdo que se llegue, con esas penalizaciones que no se han llevado a cabo precisamente por todo el tema jurídico que antes nombrábamos de ese problema que hemos tenido con esos contratos y que además el secretario tiene que ser conocedor de cómo están todos esos contratos millonarios, porque ese contrato de un millón y pico de euros le estamos pagando, le estamos pagando todos los medinenses. Sí que la financiación era el 0%, es decir, no pagábamos intereses, pero lo estamos pagando a lo largo de varias anualidades y estamos pagando por un servicio que no estamos recibiendo en muchos casos. Durante la anterior legislatura hubo algunos espacios que se solucionaron con poner un refuerzo de otras luces, por ejemplo, en la avenida de la Constitución, también se ha hecho en la zona de la Puerta del Sol, que ha sido poner unos focos diferentes a lo que eran esas luces LED, precisamente para que los vecinos vieran, porque es que era imposible, eran unas quejas enormes. Yo entiendo que aquí el alcalde es el que tiene que tomar la rienda de esta negociación, porque es un contrato millonario y es con el que tiene que lidiar con la empresa y a través de los servicios jurídicos dar solución a este problema de los vecinos, que somos todos. La manera de hacerlo es ahí donde tiene que llevarse la negociación, pero al final lo que queremos todos es tener unas calles seguras, unas calles con luz, y esto pasa por el entendimiento absoluto de todos los concejales, los que en su momento propiciaron esto, por no haberlo bajo mi punto de vista, hecho de una manera cerrar un contrato como le recomendaron, además, y eso sí que lo sé, quien tenía que llevar el mantenimiento de las luces en el ayuntamiento, y bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es dar luz a los vecinos, dar esa seguridad que demandamos todos en nuestras calles, y aquí lo que toca es ponerse a trabajar. Pues a ver si es verdad, porque ya digo, hay unos vecinos que se sienten incómodos porque sus calles están prácticamente a oscuras. Me decían los otros días que, lo que le comentaba anteriormente, que es que antes parece que daba más luz, la luz anterior que la luz LED. Bueno, cuando se decidió cambiar ese, hacer ese cambio de criterio hacia esa sostenibilidad, a ir contra la contaminación lumínica, todo esto que nos vendieron hace unos años, en ese contrato como de renovación de toda, y que se vendió además como un ahorro importantísimo, en cuanto a lo que el ayuntamiento iba a tener que pagar en la energía eléctrica, bueno, pues al final, cuando esos estudios, al final no estaban tan bien para el día a día del vecino hechos, porque si el vecino se ha quejado, es porque para el vecino no le sirve, por mucha contaminación lumínica, que esto es algo, es una tendencia a nivel de los nuevos tiempos en Europa, y de otras muchas tendencias, pero al final el vecino lo que quiere es ver, es tener luz en sus calles, porque la iluminación pública, eso es uno de las patas en las que se basa, pues esos servicios que tenemos a nivel municipal, es importantísimo tener luz en las calles, en nuestras instalaciones deportivas, para poder estar con seguridad en todos los sitios, y es que al final, y ante una población, por una parte muy joven, que nos da miedo que nuestros chicos y chicas estén por ahí, a lo mejor y que tengan que hacer, llegar a casa a las tantas de la mañana, por sitios que son oscuros y que no nos gustan, como la gente mayor, que tiene que llegar a sus casas, y tiene que ver para meter la llave y abrir. Y luego hay una segunda parte, también un poco la imagen que se da de Medina, aquí vienen unos falasteros a Medina, y ven las calles oscuras, dirán, ¿esto qué es? Pues al final, además es que tenemos unos, estamos inmersos en un plan de sostenibilidad turística, y también en una mejora del centro, en cuanto al proyecto este que te comentaba antes, de Mecamego, que tienen una apuesta muy importante en la iluminación, creo que tenemos que ser capaces, y es un reto, es un reto ahora para esta legislatura, el que tenemos que unar todos esos proyectos, para sacar el mejor contrato, y el que además, de alguna manera, vertebre, vertebre todo, porque sería un error, bajo mi punto de vista, el que los distintos, el plan de sostenibilidad, llevar un tipo de iluminación, el tema de la plaza llevar a otro diferente, yo creo que tenemos que dar un paso más, coordinar y vertebrar todo esto, sacar un buen contrato lumínico, para que haya esa equidad ornamental en todo el centro, y en todas nuestras calles, precisamente por lo que tú apuntas, Javier, para que los visitantes de Medina del Campo, nos vean como una ciudad, nos vean como ese sitio amable, donde además queremos recuperar, y tener más población, porque nos hace falta. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta noche, que tenemos mucho contenido todavía que contar, por ejemplo, nos faltan 15 días justos, para que tengan lugar, las semanas renazantistas, feria, imperiales y comuneros, falta menos de un mes ya, para San Antolín, un mes justo para San Antolín, pero con los actos previos, pues falta menos, y no conocemos el problema de fiestas, es más, incluso lo poco que conocemos, es que nos han contado hace poco tiempo, que los grupos de música, no van a estar actuando en Medina, los grupos de música de Medina del Campo, ¿sabe usted algo de todo esto o no? Pues no sé absolutamente nada, un poco te puedo decir... Pero ¿cómo no sabe usted, que es la segunda teniente de alcalde, nada de las fiestas de Medina? Pues porque, sinceramente, yo el otro día, hemos constituido la comisión de festejos, con las asociaciones, y pues de vecinos, de Copelín, y donde se han dado un poquito las líneas maestras, de las bases, por ejemplo, de la elección de guardesa y guardés juvenil, para este año, se ha hablado un poquito del tema de las discomovidas, donde había, bueno, pues algunas diferencias en los puntos de vista, pero es lo que te puedo decir, no te puedo decir absolutamente nada más, yo no he estado presente en ninguna de las reuniones de la Semana Renacentista, de las previas, y tampoco he estado presente en más que en esa comisión de festejos, en esa constitución, con lo cual, bueno, yo lo que sí que creo es que esto ya venía bastante preparado de la anterior legislatura, porque entiendo que todo lo que esté contratado está contratado ya previamente, no a partir de la nueva legislatura, pero no te puedo decir absolutamente nada más, del tema de los grupos locales, hombre, cómo no vamos a contar con los grupos locales de Medina del Campo, en las fiestas de Medina del Campo, yo creo que eso no será así, estoy segura de que desde festejos la concejala Nadia González, seguro que cuenta como siempre se ha hecho en el ayuntamiento con los grupos locales, y como en las fiestas de los barrios, por ejemplo, se ha contado con todos ellos. Sí, pero creo que eso fue una medida que tomó su compañero David Alonso, ¿no? David Alonso siempre ha tenido mucha inquietud por apoyar lo local, todos esos grupos que desde Medina Sonora, antaño, hace unos años y tal, pues eran un poco el escaparate, el escaparate de lo nuestro, de esas distintas tendencias en la música, de músicos buenísimos que tenemos en Medina del Campo, como todos sabemos, y a los que hay que apoyar. Entonces, cuando se vio que había que apoyar las fiestas de los barrios, precisamente con partidas de juventud, que es la partida que manejaba en la anterior etapa David Alonso, pues no tuvo ningún tipo de reparo para decir que efectivamente se contratara a todos esos grupos de Medina, precisamente para que la gente de Medina disfrutara de ellos. Entonces, yo creo y ya te digo que no sé el programa, pero entiendo que se va a contar igualmente con todos ellos. ¿Tampoco sabes si se van a adelantar las fiestas, si se los encierros? Adelantar las fiestas no se van a adelantar, las fiestas son del 1 al 8 como son tradicionalmente, los encierros que además tienen un interés turístico por el que hemos peleado siempre y que además ahora mismo ya está refutado a nivel de normativa de la Junta, pues creo que la tradición y lo que todos sabemos es que son del 1 al 8, que después en torno a esas fechas se decide hacer algún tipo de actuación más como por ejemplo cuando vino la orquesta esta enorme por ejemplo todos estos que vinieron un poquito en los albores del San Antolín pero que no eran dentro del 1 al 8 precisamente porque tenían comprometidas. Va a pasar con Bisbal también que viene antes de las fiestas. Por ejemplo el tema de Bisbal son los conciertos que organiza la Junta en estos entornos históricos y... Yo no sé qué pasa con Bisbal pero me ha llegado un rumor que hay problemas económicos. ¿Con? Con el tema de Bisbal que hay algún tipo de problema económico porque si está al final va a parecer que va a costar más de lo que en principio se estaba previsto ¿se ha visto algo de esto o no? Yo lo que le puedo decir es que entiendo que desde que estamos con el tema de Bisbal que además incluso vimos pues como salía esa publicación de Bisbal en los albores de las de las anteriores elecciones municipales entiendo que esto tiene que estar atado y bien atado. Otra cosa es que en un momento determinado pues se tengan que adecuar alguna partida para algún tipo de mejora que surja pero vamos que yo estoy ya tengo mis entradas de Bisbal que tenía yo muchas ganas de una actuación de este calao y además en el entorno que es el Castillo de la Mota y yo entiendo que esto bueno pues se resolverá se resolverá de la mejor manera pero vamos yo no creo que haya ningún problema así de mucha enjundia para este tema. Pues Olga Moíno es la portavoz de Medina Primero forma parte del grupo de gobierno municipal son 14 concejales 13 concejales y el alcalde ¿qué tal la relación entre los 14? ¿qué tal llevan ustedes? Bueno pues como nos conocemos bien además ahora que ha entrado Alberto y Natalia también a formar parte del grupo que también les conocíamos porque aquí en Medina nos conocemos todo el mundo pues lo que llevamos hasta el momento trabajado que no ha sido mucho tengo que decir pero bien en pro de hacer cosas por ejemplo el otro día tuvimos la oportunidad de recibir al consejero de industria y bueno pues ya apretamos ahí a Alberto Amigo y a Natalia que son los que pueden tener esa línea directa con esa consejería en la Junta de Castilla y León pues para hacerles propuestas muy interesantes y para aprovechar esa oportunidad y ese hilo directo que ellos tienen con esa consejería como también la tienen por ejemplo con Agricultura y aprovechamos a volverles a pedir otra vez ese proyecto para el mercado de ganados en fin yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades que tenemos Medina primero no tenemos representantes en las cortes regionales pero entiendo que nuestros compañeros de gobierno si lo tienen y eso es algo que todos tenemos que trabajar mejorar y además aprovechar hemos tenido alguna reunión más por ejemplo tuvimos una presentación de un plan muy interesante del tema del hidrógeno de ahora mismo ese tema de la energía que estamos viendo muchísimas informaciones en los periódicos y donde todo el mundo se quiere subir a esa oportunidad también y nosotros por supuesto que también a través de un foro en el que yo tuve la oportunidad de participar un foro de logística precisamente en la iglesia de San Agustín en el complejo de San Agustín en Valladolid por el tema este del foro nacional de logística yo iba por el tema del corredor atlántico pero las ponencias eran interesantísimas y una de ellas era de la sociedad del tema del hidrógeno en Castilla y León y bueno pues cogí ese contacto con el gerente y lo hemos recibido hace poquitos días nos ha explicado un poquito las posibilidades que tenemos de desarrollar ese gran proyecto en Medina del Campo y por supuesto que nos vamos a subir también a este tren precisamente lo que yo busco en esta nueva etapa es buscar esas oportunidades buscarlas y pelearlas y hombre hay gente que hay determinadas poblaciones que no pueden optar a determinadas cosas pero Medina del Campo sí que puede que no sea por esfuerzo que no sea por ganas de trabajar y que no sea por apoyar a gente emprendedora a gente que tiene ganas de hacer cosas como por ejemplo se me está ocurriendo José Manuel Fernández el gerente del museo del juguete que invito a todos los medinenses a visitar porque es una pasada es una pasada lo que tenemos ahí tenemos la suerte de tener un museo del juguete que será probablemente el mejor de España yo lo he visto en tres ocasiones y me ha encantado invito a toda la gente es intergeneracional la gente mayor se lo va a pasar genial viéndolo y la gente joven se va a sorprender de ver como se divertían sus abuelos con lo cual gente emprendedora como José Manuel es la que nos hace falta a la que hay que aupar a la que hay que acompañar y que vean que Medina del Campo es el sitio de oportunidades donde se les brinda precisamente pues todo todo eso que necesitan para instalarse y para al final luchar contra lo que todos vemos que cada vez en esta zona castellana nos está pasando la España vaciada estamos viendo como ese relevo generacional no se viene dando porque los jóvenes no tienen las oportunidades en sus sitios de residencia se tienen que ir fuera pero es que el Medina del Campo tiene la oportunidad de estar nuestros jóvenes por ahora mismo la conectividad con la alta velocidad con esa gratuidad de abonos que tenemos también en la media distancia y ahora mismo es que yo de verdad estoy absolutamente segura que con los fantásticos servicios públicos de calidad que tenemos aquí y por los que tenemos que seguir peleando somos y tenemos que ser capaces de atraer población para que se instale en el Medina del Campo es la manera en la que vamos a tener de dar continuidad a nuestros colegios a nuestras guarderías a todos los servicios públicos que si no se sujetan en cifras al final pues todos al final van en caída libre con lo cual hay que luchar por ello yo estoy de acuerdo con usted en el tema del museo del juguete que es extraordinario y además que como tenemos la suerte de que somos posiblemente el mejor museo del juguete pues atraerá mucha gente y será conocido Medina sonará Medina por algo positivo para que vengan a visitarnos muchas personas como una opción más al turismo de Medina bueno una opción que yo creo que es muy importante porque hay gente permítame la expresión friki que se mueven pues por este tipo de museos hay gente que lo vamos a ver cuando veamos a Bisbal que viene de toda España a ver a Bisbal o sea hay gente que se mueve en esto la gente que un poquito somos más cómodos y nos gusta tenerlo todo cerca pues no entendemos esto pero lo estamos viendo con los chavales en los festivales vemos a nuestros chavales que se están yendo a festivales a Barcelona a Oviedo a Galicia se están moviendo por toda la geografía nacional precisamente buscando ese espectáculo o esa oportunidad de ver a sus cantantes favoritos y se mueven muchísimo entonces yo creo yo creo que ahora mismo la oportunidad que se nos brinda con la apertura de este museo es brutal no solamente porque Medina del Campo tiene un turismo histórico religioso festivo con el tema de las fiestas renacentistas y de San Antolín tenemos todo el tema de las ferias que a lo largo de todo el año tenemos en un calendario ferial es que ahora mismo tenemos un plus importantísimo que es que hay gente que se mueve para ver este tipo de museos este tipo de recintos donde van a ver que aquel juguete que cuando eran pequeños no pudieron comprar no pudieron tener y que todos babeábamos en los escaparates de las jugueterías pues le va a tener ahí además se le van a le van a contar la historia de cómo se realizó todo ese tipo de jugueterías de qué manera la gente tenía unos acceso y otros no qué juguetes alternativos había en fin al final la historia del juguete es un poco la historia de nuestra juventud de nuestra niñez y además ahora no tenemos que olvidar que tenemos en el cine a Barbie que están también todo el mundo loco con ver Barbie que yo también les invito a que vayan a verla porque pasas un rato buenísimo y que además vamos a ver esas primeras Barbies en el museo con lo cual creo que merece la pena primero que la gente de Medina y la comarca vean lo que tenemos aquí para poder divulgarlo al final tenemos que ser un poco nosotros esas personas que divulguemos y que queramos que la gente participe y también vean las cosas tan buenas que tenemos en esta zona pues tenemos que dejarlo aquí señora Moino pero no me gustaría que usted se marchase se marchara o marchase sin valorar un poco las elecciones generales que le aparece los resultados electorales gana el Partido Popular al parecer no va a llegar a gobernar puede haber repetición de elecciones ¿qué le aparece usted? pues me da muchísima pena mucha pena Javier porque al final lo que veo es una España dividida pero dividida al medio o sea al 50% prácticamente con lo cual aquí se hace un ejercicio de generosidad por parte de los dos grandes partidos y al final tratan de pactar cosas importantes para España o al final vamos a estar en manos de los de siempre porque al final los apoyos son los que son y la gente que se sabe necesaria pues al final pone encima de la mesa esas reivindicaciones históricas en muchos casos que se les han ido denegando porque al final no es lo que queremos todos los españoles pero que en el momento en el que necesitan elevar su dedo para dar determinados apoyos pues se va a contar con ellos y al final nos van a secuestrar al resto de los españoles me da muchísima pena porque si hubiera habido alguna algún que hubiera bailado algo más el porcentaje pero no puede ser que por un escaño o por dos escaños al final el otro la otra media España quede a expensas de gente que 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 no lleva los intereses del conjunto de todos por eso me parece que históricamente hay dos bloques que que se tienen que entender hay dos bloques que además yo estoy seguro de que los dos tienen cosas muy buenas para España lo hemos visto cuando han gobernado unos que ha habido mejoras en unas cosas en detrimento de otras y al revés en muchas ocasiones entonces yo lo que les pediría es un acto de generosidad realmente para que miren en el conjunto España nos miren a todos porque todos formamos parte de este gran país y lo que me daría muchísima pena es que no llegaran a ese entendimiento y al final quedáramos secuestrados en manos de los de siempre pues mañana precisamente vamos a debatir sobre esta cuestión de aquí en Telemedina Canal 9 Olga Moino gracias por venir gracias a ustedes buenas noches gracias a ustedes Gracias.